Salinas Pliego se despide del certamen rosa, adiós fútbol femenil. El dueño de Mazatlán Fútbol Club mandó un mensaje contundente sobre la reforma salarial en la Liga MX. Este miércoles el Senado de la República aprobó la iniciativa para la equidad de sueldos de los deportes profesionales en nuestro país, a pesar de que la Liga MX femenil mandó una carta pidiendo que la reforma salarial se detuviera hasta conocer la postura de las jugadoras. Ante lo ocurrido, el hoy periodista de 2DN David Feitelson publicó un mensaje en sus redes sociales, donde asevera que en el fútbol mexicano de entrada no existe un salario base para los futbolistas varoniles y que basado en eso, ¿cómo se pretende que exista una equidad de sueldos en el balompié azteca? Luego de lo publicado por Feitelson, el dueño del Mazatlán Fútbol Club respondió a la publicación de Feitelson con un mensaje contundente en donde se despide del fútbol femenil y del certamen rosa. El desacuerdo sobre lo ocurrido con la reforma salarial ha sido generalizada y Salinas Pliego ha criticado fuertemente la decisión del Senado de la República, tachándola de una forma machista de exigirle a la Liga MX Femenil. A la opinión de Salinas Pliego, se han unido las voces de la entrenadora campeona de la Liga MX Femenil, Eva Espejo, y a la de la propia presidenta de la Liga, Mariana Gutiérrez.